¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡High five! ¡Magia! ¡Magia! De pura magia es este show De trucos increíbles tengo yo No creerás lo que no ves No espejos, anillos también ¡Aros girar! ¡Desaparece! ¡Te impresionaremos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡Desaparece! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡Y aparece! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡El show ya comenzó! ¡Es muy fantástico! ¡Es muy fantástico! ¡Es bello! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Un gran acto quieren mirar! ¡Ahora un conejo en el sombrero saldrá! ¡A mi reloj te voy a inocitar! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Mi varita maquiará! ¡Wow! ¡Tocos sabrán y sorprenderán! ¡La bola de cristal nos mostrará! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡Y mi pañuelo muevo así! ¡A la Kazan y a la Kazoo! ¡Las palabras mágicas de... ¡Tú! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡Desaparece! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡Y aparece! ¡Hey! ¡Hey! ¡Presto! ¡El show ya comenzó! ¡Es muy fantástico! ¡Este show es el mejor! ¡Es muy fantástico! ¡Este show es el mejor! ¡Hola! Soy Casey. ¡Hola! Soy Tim. ¡Hola! Soy Feli. ¡Hola! Soy Loren. ¡Hola! Soy Stevie. ¡Y juntos somos High Five! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy el Hada Dentista. ¡Hola, cocodrilo! ¿Listo para tu chequeo? ¡Abre bien la boca que te voy a revisar! ¡Tus dientes quiero hoy mirar y ver cómo están! ¡Hay un diente que ya está suelto y se le puede caer! ¡Soy la Hada de los dientes! ¡Sí! ¡Este diente mío es! ¡Yup, yup! ¡Oh, miren! Cepillos de dientes. Escojamos uno para que lleves a casa. Tenemos uno pequeño, mediano y grande. Creo que el cepillo grande es perfecto para tus dientes filudos. ¡Yup, yup! ¡Miren! Es una caja con puntas que combina con tus dientes filudos. Para guardar tu diente suelto cuando se caiga. Ahora, recuerda que debes cepillar tus dientes y yo regresaré para llevarme tu diente suelto realmente pronto. ¡Listo! ¡Mi siguiente paciente! ¡Caballo! ¿Tienes algún diente nuevo que mostrarme? Si abres bien tu boca, yo te voy a revisar. Tus dientes quiero hoy mirar y ver cómo están. Hay un diente que ya está suelto y se le puede caer. Soy la hada de los dientes. ¡Sí! Este diente mío es... Bien. Solo me queda un cepillo de dientes pequeño y un cepillo de dientes mediano. Creo que el cepillo mediano es perfecto para un caballo. No muy grande ni muy pequeño. ¡Yup, yup! ¡Miren! Es una caja con forma de herradura para tu diente suelto. Bien. Ahora voy a sentarte aquí. Perfecto. ¡Oh! Mi último paciente. ¡Conejo! ¿Te estás comiendo tus vegetales? Son muy buenos para los dientes. Si abres bien tu boca, yo te voy a revisar. Tus dientes quiero hoy mirar y ver cómo están. Hay un diente que ya está suelto y se le puede caer. Soy la hada de los dientes. ¡Sí! Este diente mío es... Oh, queda el último. Un cepillo de dientes pequeño, perfecto para la boca pequeña de un conejo. ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Oh, miren! Es una cajita con forma de zanahoria. Ideal para ti, conejo. Pondremos tu diente suelto aquí cuando se caiga. Aquí. Perfecto. Bueno, los veré a todos y a sus dientes sueltos muy pronto. ¡Adiós! ¡Yup, yup! ¡Muy contento! ¡Yup, yup! ¡Bye, bye! Soy el elfo Timmy con mi carretilla musical. ¡Ja! Soy un gran mago y me verás con los sonidos jugar. Un lindo sonido sonará, yo te haré el mejor. Fuertes y suaves son, ¿cuál es el que quieres tú? Un lindo sonido sonará, yo te haré el mejor. ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Hola, Troll Casey! ¿Cómo estás? ¡Oh, no muy bien, oye elfo Timmy! Intento buscar el sonido de troll adecuado para mis pisotones. ¡Oh! Sonidos de pisotones de troll. Sí. Eso no debe ser muy difícil. Bueno... ¡Oh! ¡Ya sé! Aquí tienes, Troll Casey. Prueba con esto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias, Timmy! ¡Me encanta mi sonido de pisotones de troll! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, creo que todos oirán venir a la troll, Casey. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ada Feli! No oí cuando llegaste. Ese es el problema, Timmy. ¡Mi varita mágica perdió su sonido mágico! ¡Oh! Eso no es nada bueno. Descuida. Te buscaré un nuevo sonido. ¡Oh! ¡Sería excelente! ¡Uh! ¿Qué te parecen estas campanillas? ¡Oh! ¡Son hermosas! ¡Suaves y delicadas igual que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡La combinación perfecta! ¡Gracias, Timmy! ¡Hola, Libélulas TV! Te ves algo triste. Sí. Las alas de todas las libélulas hacen un sonido mágico cuando vuelan. Pero las mías no hacen ninguno. ¡Oh! No te preocupes, Libélulas TV. Buscaremos un nuevo sonido para tus alas. ¡Súper! ¡Oh! ¡Probemos con esto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es fantástico! ¡Sí! ¡Prueba tú, Libélulas TV! ¡Oh! 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 ¡Gracias, Timmy! ¡Eres el mejor mago de los sonidos de todo el bosque! ¡Gracias! A un gran mago tú verás Soy mago de los sonidos Un lindo sonido él hará Yo te haré el mejor Fuertes y suaves son ¿Cuál es el que quieres tú? Un lindo sonido él hará Yo te haré el mejor ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Qué sonido tan mágico! ¡Woohoo! ¡Extrella! 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 ¡Guau! ¡Ava Casey! ¿Te encuentras bien? ¡Chini! ¡Jamás vas a creer lo que me pasó hoy! ¿Qué? Primero... ¡Oh! ¡Resbalé con una cáscara de banana! ¡Ja, ja, ja! Luego, me caí en un charco de lodo! ¡No me estoy sintiendo como un hada en lo absoluto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es lo que quiero ser! ¡Pero hoy soy un desastre! ¡Sí! ¡Un desastre ven en mí! ¡Ja! Un sucio troll enlodado y apestoso de la neblina turbia! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casey! ¿Qué pasó con tu hermoso tutú? ¡Ja! Verás, después de caer en el charco de lodo, cuando fui al baño a lavar mi cara, mi tutú se atascó en la puerta y se rasgó! ¡Ah! Bueno, en realidad, Casey, ese tipo de tutú te hace ver como otro troll. ¡El troll harapiento del arrecife podrido! Bueno, Chini, esta criatura harapienta se siente realmente podrida. ¿Ah? Porque después que rasgué mi tutú, traté de arreglarlo. ¡Ah! ¡Ah! Y mientras estaba girando así, mi jugo de piña estaba justo aquí en la mesa. ¡Ay, no! ¿Derramaste el jugo de piña en tus alas? ¡Ja, ja, ja! Así es. Y ahora están pegajosas y húmedas. ¡Oye! Esas alas húmedas me recuerdan a otro troll. ¿Otro troll? ¡Sí! ¡El troll pegajoso del pantano de sieno fétido! ¡Guau! Sí que sabes mucho acerca de trolls, Chini. ¡Sí! He estado leyendo sobre ellos. Los trolls tienen magníficos nombres, como... ¡El troll del cabello enredado de la panza cosquillosa! Bueno, definitivamente estoy como un troll de cabello enredado. ¡Mira mi cabello! ¡Es realmente un desastre! ¡Sí! Soy una criatura con alas aquí. Un tutú también yo uso. Y me gusta cantar así. Una mágica hada. Es lo que quiero ser. Pero hoy soy un desastre. Un desastre ven en mí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Realmente estás hecha un desastre, Casey! ¡Es magnífico! ¡Magnífico! ¿Qué? Lodo en mi cara. Un tutú rasgado, alas pegajosas y cabello enredado. ¡Sí! Y eso te convierte en el troll Casey, sucio, harapiento y pegajoso del cabello enredado. Oh, sí. Eso me convierte en una criatura mágica, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes qué? Tú también eres mágica, Chini. Convertiste a esta hada gruñona en un feliz troll. ¡Sí! Nuestro tesoro escondido de hoy es algo bastante mágico. Es una mariposa rosa. Pongan mucha atención a la historia y vean si pueden encontrarla. Pero antes... Había una vez en Hadalandia una hada llamada Finn. Y Finn estaba esperando tener sus alas. ¡Oh, no! Aún no tengo mis alas. Solo debes ser paciente, Finn. Ocurrirá algún día. Tendrás tus alas cuando sea el momento. Recuerda, yo tengo las mías solo desde ayer. Cuatro amigos hadas ves aquí. Alas de hada quiero para mí. Las estrellas tocar. Muy alto volar. Como el viento también. Rápido irás. Realidad se harán tus sueños. Conmigo fue así. Tus alas tendrás. Cuatro amigos hadas ves aquí. Alas de hada quiero para mí. Kelly, ¿qué pasó antes de que tuvieras tus alas? Oh, bueno. Estaba teniendo un hermoso sueño y cuando desperté, ahí estaban. Cuando aparecieron mis alas estaba en el bosque, en una aventura. Mis alas aparecieron cuando reparaba la puerta. Tal vez si intento todo eso, mis alas aparecerán también. Y así Finn se fue con Nolan de aventura, esperando tener sus alas. Subimos la montaña más alta. Y navegamos alrededor del mundo. ¡Oh, Nolan! Siento que algo está pasando. ¿Ya están mis alas ahí? Ah, no. Aún no. Luego, Finn fue a ayudar a Orianna a reparar la cerca para ver si así aparecían sus alas. Fue un trabajo duro. Lo hiciste muy bien, Finn. ¿Ya tengo mis alas? No, aún no. Por último, Finn se sentó con Kelly e intentó soñar para tener sus alas. Ahora respira solo buenos sentimientos. Y luego exhala todos los malos sentimientos. Muy bien. Bien. Ahora en tu mente imagina hermosas nubes esponjosas. ¿Nubes esponjosas? Bien. Imagina cosas lindas y deja que tu mente sueñe. ¡Ah! ¡Shh! ¡Está dormido! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! Estaba soñando un hermoso sueño. ¿Ya están mis alas ahí? No. Aún no, Finn. De acuerdo. He decidido, frente a todos ustedes, aquí ahora, que no voy a volver a hablar sobre mis alas otra vez. Sé que finalmente aparecerán, pero hasta entonces solo tengo que ser paciente. Así que voy a ser muy, 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 muy paciente. ¡Oh, Finn! No. No cambiaré de opinión. Seré paciente. ¡Pero, Finn! No, no. Voy a esperar, esperar y esperar por un muy largo tiempo. ¡Pero, Finn! ¿No tendrás que esperar? ¡Oh! ¡Mis alas! ¡Mis alas! ¡Por fin tengo mis alas! ¿Qué estamos esperando? ¡A volar! ¡Sí! 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 Alas de hadas ahora conseguí. Las estrellas tocar, muy alto volar. Como el viento también, rápido irás. Realidad se harán tus sueños. Conmigo fue así, tus alas tendrás. Cuatro amigos hadas, ves aquí. Alas de hadas para mí. Y Finn finalmente tuvo sus alas. Recuerden, con paciencia se logran cosas buenas. ¿Y bien? ¿Encontraron la mariposa rosa? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Vengan hadas! ¡Volemos allá para otra canción! ¡Sí! Es pura magia es este show. ¡Trucos increíbles tengo yo! ¡No creerás lo que no ves! Más espejos, anillos también. Aros giran y desaparecen. Te impresionaremos... ¡Uno, dos, tres! Hey, hey, presto, desaparece Hey, hey, presto, y aparece Hey, hey, presto, el show ya comenzó Es muy fantástico, este show es el mejor Un gran actor quiere mirar Ahora un conejo del sombrero saldrá A mi reloj te voy a hipnotizar Mi varita me guiará No pasará y sorprenderá La bola de cristal nos mostrará Hey, hey, presto, desaparece Hey, hey, presto, y aparece Hey, hey, presto, el show ya comenzó Es muy fantástico, este show es el mejor Alakazam y Alakasi Y mi pañuelo muevo así Alakazam y Alakazú Las palabras mágicas de YouTube Hey, hey, presto, desaparece Hey, hey, presto, y aparece Hey, hey, presto, el show ya comenzó Es muy fantástico, este show es el mejor Es muy fantástico, este show es el mejor Versión en español Doblajes internacionales en Chile ¡Fuera, super, no voy ajarlo! Nos divertiremos Adiós